¿Sabes que muchas orquídeas florecen a la misma vez, o en el mismo mes, o en el mismo tiempo? ¿Por qué? Eso se llama fotoperíodo, o sea, la inducción de la floración por condiciones ambientales de días más largos o días más cortos, más luminosos, menos luminosos, más humedad, menos humedad. Aquí, por ejemplo, tenemos una Lelia Santa Bárbara, que es una Lelia que hoy está en esta planta, esta materia, tiene hoy una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete varas que están abriendo, y toda la planta está abriendo a la misma vez. Ahorita nos vamos a ir a otra planta diferente, pero también de una Lelia Santa Bárbara, y también está con varas florales. ¿Por qué se da eso? La mejor forma de entenderlo es los países que tienen estaciones, donde después del invierno, que son noches cortas y frías, y donde los días son más cortos, llega la primavera, aumenta la temperatura, aumenta la luminosidad, los días se vuelven más largos, ya no anochece a las seis de la tarde, sino a las diez o nueve de la noche, y eso induce la floración. Entonces, vemos que todas las, como que la misma especie florece todas a la vez, y no solamente en mi cultivo, sino seguramente el cultivo de un amigo que tenga Lelia Santa Bárbara, también le debe estar floreciendo en este momento, porque se inducen por razones climáticas, como lo que te acabo de explicar. Entonces, es bien interesante que nosotros, en el trópico, no tenemos floraciones tan llenas, tan gigantes como las que tienen los países de estaciones, porque allá, los países de estaciones, marca, se marca demasiado bien estos cambios de luminosidad, de temperatura y de humedad, donde todas las plantas en el mismo tiempo, les toca en el mismo tiempo, esos cambios de hábitat, pasando del invierno a la primavera, donde los animales se acaloran, los pajaritos ponen sus huevos, las plantas florecen, todo es una coincidencia, donde todo pasa en el mismo mes. Eso se llama fotoperiodo. Entonces, nosotros aquí en el trópico, donde las plantas no tienen esas diferencias tan grandes, hay muchas veces que hay unos desórdenes de floración muy grandes, donde una vara florece esta vez, después otra vara en dos meses, después otra en tres meses, o hay veces que cuando tenemos veranos fuertes o inviernos fuertes, marcan más las estaciones y hacen de que florezcan todas las plantas, o por lo menos esa especie a la vez. Entonces, aquí estamos viendo esta Lelia Anseps y vamos a buscar otra para que veamos que también están en las mismas condiciones y les voy a mostrar otro tipo de plantas que también le pasa lo mismo. Aquí tenemos otra Lelia Anseps, Lelia Santa Bárbara, perdón, y aquí esta viene con una inflorescencia, dos y tres inflorescencias. No cortes y sigamos caminando que vamos a llegar a otra parte muy rápido, ¿ven? Donde tenemos otra Lelia, mira. Y inmediatamente, mira, todas vienen con, aquí vienen dos varas florales, con una planta muy pequeña, pero mira, con dos varas florales. Vamos a buscar otra, vámonos. Miremos esta planta, otra Lelia Santa Bárbara, con una, dos, tres, cuatro varas florales. ¿Sí la ven? Todas las plantas, vea, aquí, aquí veo otra, venga, vamos a ver otra. Todas están florecidas a la vez, mira. Y están en diferentes partes, mira, aquí tenemos esta Lelia, igual, una vara floral, dos varas florales, tres varas florales. Entonces, si uno mira, no, no tengo más, esto, entonces, las plantas, todas, florecen, la misma especie, más o menos, a la vez, en el mismo tiempo. Y lo marcan los cambios de temperatura, con humedad, con luz, con todo. Vamos a ver algunas más de Valleas que están floreciendo, la misma especie, a la vez. Vamos. Aquí tenemos, por ejemplo, más de Vallea glandulosa. Que yo se las mostré en otro video, pero se los quiero aprovechar y mostrar en este momento. Aquí la vemos muy bien florecida, y vamos a buscar otra. Que miremos. Mire cómo está de bien florecida también. ¿Listo? Y a la vez, en el mismo tiempo. Entonces, esto quiere decir que la induce en las mismas condiciones a la vez. Mira qué belleza de planta. Uy, acá va a ver una planta preciosa. Después que yo no descanso. Miren qué espectáculo. Mamacita, vas para una exposición. Mire qué belleza. No. Ya es el día. Ya es el día. Qué belleza de planta. Vámonos a buscar. Vamos a ponerla. No, dejémosla aquí acostadita, porque esta se va para una exposición de Bogotá. Que es la que vamos a tener la próxima semana. Vámonos a ver otro tipo de plantas. Entonces, aquí, pongamos esta acá. Y vámonos a ver, por ejemplo, más de Valleagirtzi. Mire más de Valleagirtzi. Cómo está florecida. Vamos a buscar más, más de Valleagirtzi. Vamos. Entonces. Vámonos por aquí. Mire otra más de Valleagirtzi. Floreciendo a la vez. ¿Listo? Entonces. Pero aquí les voy a mostrar una cosa. Que estuve viendo de reojo. Y me encontré. Vean. Aquí hay otra más de Valleagirtzi. Vamos a buscarla aquí. Mire, entonces aquí ya tenemos tres más de Valleagirtzi. Que están inducidas a la vez. Entonces esta, pongámosla aquí. Pero les voy a mostrar una cosa. Que me gustó. Una más de Valleagirtzi. Y un híbrido. Que es un híbrido de la misma especie. Florecidas a la vez. Vamos. Vámonos por aquí. Que les va a gustar. Esto me encanta ir caminando. Y irnos sorprendiendo. Aquí yo no sé quién pasó. Y nos tumbó todo. Pero miremos esta. Más de Valleagirtzi. Y les voy a mostrar un híbrido. De más de Valleagirtzi. Que también está floreciendo a la vez. Mire. Aquí tenemos un híbrido. De más de Valleagirtzi. Este es un híbrido. Pero aquí está florecido su papá. Y aquí viene su hijo. También. Que heredó el mismo fotoperíodo. Que tiene este. Esta especie. Y aquí el híbrido. Está actuando. En las mismas condiciones. Y en el mismo momento. Que sus padres. Miren la importancia. O la dominancia. Que tiene el fotoperíodo. En las plantas. Y así vamos. Buscando. Vamos buscando otras. Vamos buscando otras. Cuatro. Sí. Miren. Miren esta. Mira. Más de Valleagirtzi. Miren. 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 Copperwind. Tengo tres plantas. Miren. Más de Valleagirtzi. Copperwind. Miren. Miren qué espectáculo de plantas. Miren otra canasta. A la vez. Miren. Miren otra canasta. A la vez. Listo. Bien interesante. Entonces. Eso. Esto. Es lo que nos está marcando. A nosotros. O vámonos para otra. Para otra cama. Para que veamos estas plantas. Que miren cómo nos florecen. Todas a la vez. Venga. Miremos. Mira estas plantas. Que son unos híbridos. Estas plantas. Mire. Vamos a ver si tenemos los nombres. Pero miren. Esta planta. Que es un híbrido entrebracia, amiltonia, etc. Aquí hay una especie. Una. Mire otra que está florecida también a la vez. Mire otra que está floreciendo a la vez. Mire otra que está floreciendo a la vez. Mire otra que está floreciendo a la vez. A la vez. Siempre todas. Mire cómo se inducen a la vez. Mire esta otra. Que se está induciendo a la vez. Miremos otra que se está induciendo a la vez. y ahí vemos. Ya les voy a decir el nombre exacto porque me da pena. Y ya lo acabo de ver por aquí. Esto se llama. Esto se llama. No sé. De unas letras más raras que. Pero yo sé que muchos de ustedes deben estar muertos de la risa. Porque yo no me sé esa especie. Ese híbrido. Pero es un híbrido muy, muy común. ¿Listo? Vamos a buscarlo. Pero lo que yo les quiero mostrar. Es de que el fotoperíodo. Es increíble que estas plantas lo tienen supremamente claro. Y lo tienen, se activan por el mismo factor. Lo mismo pasa con las miltoniopsis. Las miltoniopsis. Vamos a ver. Que ya está pasando la floración. Pero miren, les muestro. Por ejemplo, yo aquí tengo. Unos, unas bellezas. De miltoniopsis vexilaria. Alto San Miguel. Una planta florecida acá. Aquí la vemos. Aquí vemos otra planta diferente. También florecida acá. Esta yo creo que estuvo en. Ahorita en Pereira. Aquí vemos otra planta florecida acá. Miren los tamaños de esas flores. Impresionantes. Miren otra planta florecida acá. Miren, se las pongo para que se las. No, ven. Voltea por acá. Miren como se induce. Que la floración. Florecen todas a la vez. ¿Listo? Aquí también tengo unos híbridos de Fragnipedion Kovaki. Aquí viene uno con botón floral. Otro con botón floral. Otro aquí florecido. Otro. Tenemos otro aquí florecido. Aquí tenemos otro con botón floral. Aquí. Otro con botón floral. Entonces, aquí vemos la vuelta lina. Aquí vemos otro con botón floral. Vemos otro con botón floral. Aquí vemos otro con botón floral. Entonces, para concluir, miren estos, miren estos pleurotales, miren estos pleurotales, miren estos pleurotales, las floraciones que se forman, miren esto, con estos tamaños de flores. Miren mis manos, miren mis dedos, miren qué belleza de floraciones. Pero miren que aquí al lado tengo una especie muy parecida y también miren las flores, ya están dormidas, pero miren las flores de estas bellezas. Un espectáculo. Bueno, espero que les haya quedado claro que el fotoperiodo es irreversible. O sea, uno no puede hacer nada para que una planta, si está condicionada por un fotoperiodo, induzca floración. Es muy difícil uno decir que en primavera no florezcan las plantas o que se acaloren los mamíferos o que pongan huevos los pájaros. Es muy difícil porque eso ya está condicionado con toda una mezcla de temperatura, luz y humedad y días largos, etc. Bueno amigos, espero que te haya gustado este otro tema de muchos que vas a encontrar aquí en este link de todos los temas por qué o cómo hacemos para que florezca mi orquídea y cuáles todos los factores que inducen o que influyen en la inducción de la floración para que nuestras plantas florezcan. Es un placer que hayan visto este video, que lo hayamos hecho. Yo sé que es sensacional porque ahí empieza uno a entender el porqué de las floraciones de las plantas y para darles un mejor manejo. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario, hazme los comentarios. Si tienes amigos que le gusten estos temas, pásale el link para que aprenda y estemos juntos en este universo precioso que es el maravilloso mundo de las orquídeas y te espero en próximos videos que nuestra forma de pensar es te quiero enseñar y quiero que aumente la pasión por las orquídeas en todo el mundo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!